Hola, vamos a hablar un poquito hoy sobre las legumbres. Con este tiempo la verdad que apetece un poquito de plato caliente, en verano nos cuesta un poquito más, pero bueno, en invierno, con este frío, las nevadas que están llegando y la lluvia, lo que más apetece es plato de cuchara. Vamos a hablar de los beneficios que tiene un plato de legumbres. España la verdad que es un sitio, o sea que es un país que la legumbre, pues es un alimento que hay que sacarle más rendimiento del que muchas veces pensamos en... lo tenemos ahí un poco olvidado, pero es muy importante, puesto que es un plato único, súper completo, pero claro, no solo la legumbre, sino que la legumbre junto con un hidrato, por ejemplo, lentejas con arroz, o garbanzos con patata, o guisantes con patata o con arroz, ¿vale? Es un poco combinarlos para hacer una proteína similar a la de la carne. ¿Esto qué significa? La proteína de la carne se fija mucho más a nuestro músculo, ¿vale? Entonces, si hay gente que quiere usar menos de ir a comida de origen animal, puede orientarse más a la de origen vegetal, combinando las legumbres con el hidrato sobre todo, para que nuestro cuerpo nos la asimile mejor. Entonces, es un plato muy completo, luego siempre se puede añadir con una ensaladita lo que sea de verduras, pero bueno, tema proteínas, estamos saciados. Así que para comer, os recomiendo unas buenas lentejas. ¿Y del hierro qué nos cuentas? El hierro, el hierro lo que pasa, que bueno, Popeye, hoy Popeye no, eso son las espinacas, bueno, da igual, para el caso, lo mismo da. El hierro, en las verduras, lo que pasa con las legumbres, está en una forma que a nuestro cuerpo le cuesta un poquito más asimilarla, que se llama hierro no emo, entonces a nuestro cuerpo le cuesta más asimilarla. El hierro sí que se asimila mejor de proteína, o sea, de una proteína de origen animal, como es la carne. Entonces, sí que costaría un poquito más en ese aspecto. Pero bueno, luego también hay muchos cereales que tienen hierro, también lo que pasa que hay que tomar más cantidad, pero bueno, eso yendo a un especialista, si una persona que no quiera alimentarse de forma animal, siempre se pueden combinar con productos vegetales. ¿Y qué otras propiedades tienen las legumbres? Pues aparte de la proteína vegetal, el hierro, bueno, tira que te va, tiene un montón de vitaminas y minerales, y luego también mucha fibra, ¿vale? Entonces, claro, nos mantienen muy saciados durante el día, y hombre, es que la verdad que... Ayuda al tránsito intestinal, y a mantenerlos calientes estos días de frío. Sí, sobre todo el calor que hace falta. Espero haberos ayudado. Adiós.